Música Este viernes hemos salido todo el equipo de la OPS de Ecuador para poder compartir en este hermoso parque, el Parque Metropolitano de Quito que ustedes verán por estas escenas, hay muchos espacios verdes, es el pulmón de la ciudad Queremos este equipo buscar estos momentos para poder interactuar, compartir, poder desarrollar ese espíritu de equipo y también poner en práctica todos los principios del respeto en el lugar de trabajo Un espacio como este nos anima a hacer deporte, a reír, a poder expresar toda la alegría que tenemos por dentro Y a razón de este día que es el Día del Padre, estamos todos juntos preparándose una parrillada para poder desde el traer las cosas, desde el compartir, poder unirnos más y festejar este momento con mucha alegría Aprovecho para desear un feliz Día del Padre a todos los compañeros de la Organización Panamericana de la Salud Este es un día maravilloso Y es maravilloso porque nos ha permitido estar juntos Todos los trabajadores de la OPS, no importa el tipo de contrato, no importa de dónde es Aquí estamos juntando todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos En favor de dos cosas, primero festejar el Día del Padre Y segundo tener esa oportunidad de estar juntos, de estar contentos, de recordar siempre lo que es el respeto en el trabajo El respeto a la amistad, la cordialidad, la amistad y por qué no el disfrute de todos juntos Gracias, feliz día a los papacitos de la OPS Bueno, consideramos que este tipo de actividades realmente son muy necesarias dentro de la representación Para fortalecer los lazos y mantener el buen ambiente laborable que se necesita para poder realizar nuestro trabajo El año pasado fue un año muy difícil por las emergencias que tuvo el país Y que todo el personal tuvo que responder de manera eficiente y efectiva Y eso causó un poco de desgaste dentro del personal Tuvimos largas jornadas de trabajo para poder dar una respuesta efectiva a la emergencia Como fue reconocido por la región Y descuidamos un poco este tipo de salidas de reuniones de integración Que pienso y considero que ayudan muchísimo a fortalecer el trabajo en equipo Y los lazos que necesitamos mantener dentro de la organización Para poder contar con un ambiente saludable Tratamos siempre dentro de la iniciativa de la OPS Verde y Saludable De hacer actividades que nos permitan relacionarnos de la mejor forma Festejar los cumpleaños, tenemos el día jueves destinado una hora para actividad física Que debemos aprovecharla de ninguna manera Y consideramos que estos tiempos y estos espacios son perdidos Si no al contrario, creo que ganamos todos Porque ganamos en salud mental, que es lo importante Y llenamos nuevamente de esfuerzos para seguir trabajando por el bienestar y la salud del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!